50 clásicos de la filosofía, capítulo 29, Gottfried Leibniz Gottfried Leibniz fue una persona muy activa en el mundo de la época, que iba de un lado a otro de Europa en misiones diplomáticas para sus empleadores. Entabló amistad, entre otros, con la joven reina Sofía Carlota de la Casa de Hannover. En las visitas a la Corte Real de Berlín, dedicaba horas a conversar con Sofía, haciendo observaciones sobre las controversias religiosas, filosóficas y políticas de la época. Para complacer a la reina, respondió profusamente a las ideas del pastor calvinista francés Pierre Vail, autor del famoso diccionario histórico y crítico. Vail sostenía que el cristianismo era materia de fe y no algo en que pudiera penetrar la razón, y que la cuestión del sufrimiento humano solo podía seguir siendo un misterio. Al morir Sofía, con solo 36 años, Leibniz reunió en su honor las notas que había encarecido que redactara y publicó la Teodicea, dividida en tres ensayos sobre la bondad de Dios, la libertad del hombre y el origen del mal. La obra se proponía hacer una defensa sencilla e inteligente de un ser supremo justo y benevolente, conciliándolo al mismo tiempo con la realidad del mal en el mundo. En un momento en que la ciencia estaba en auge y los viejos supuestos religiosos en entredicho, el libro era una réplica a la idea de Vail de la incompatibilidad entre la fe y la razón. Además de su función de servidor público y consejero político, Leibniz fue un gran erudito, que hizo importantes aportaciones a las matemáticas, descubrió el cálculo infinitesimal al margen de Isaac Newton y construyó una de las primeras calculadoras mecánicas, la jurisprudencia, la física, la óptica y la filosofía. Sin embargo, y pese a situarse en la vanguardia del pensamiento laico de su época, no estaba dispuesto a echar por borda siglos de razonamientos sobre la naturaleza de Dios y pensó que era su misión refutar las ideas de Descartes, Luke y particularmente Spinoza, quien dibujaba un universo regido por leyes naturales impersonales, sin espacio para el juicio o las intenciones de Dios, con escasa atención a la decisión y la libertad humanas, el mundo del siglo XVII aún se cimentaba en exceso en Dios, aunque la ciencia y la modernidad fueran ocupando el primer plano. Pero Leibniz no quería entender la ciencia y la metafísica como dos ámbitos separados, y sus pruebas de papel de ser supremo son aún plenamente convincentes. Teodicea fue una palabra que acuñó Leibniz, formada con las griegas teos, Dios, y daik, justicia, justificación de Dios, literalmente. El título expresa la intención del libro, explicar cómo Dios, si es todopoderoso, puede permitir el mal. Es una pregunta que hoy nos hacemos continuamente, por lo que el libro de Leibniz sigue siendo relevante y parece concebido para todo aquel que piense, sin detenerse a reflexionar con mayor esfuerzo, que dado que en el mundo hay tanto mal y sufrimiento, no puede existir Dios. La idea de Leibniz del mejor de todos los mundos posibles fue objeto de una famosa sátira de Voltaire en Cándido, 1759, cuyo personaje, el Dr. Pangloss, era en parte una parodia de Leibniz. La interpretación que Voltaire hace de la filosofía de éste es un tanto superficial, pero al propio Leibniz le encantaba señalar que su idea de benevolencia divina y del mejor de los mundos posibles le hacía a un hombre genuinamente feliz. No es extraño, pues la idea produce un sentimiento de seguridad y orden en un universo aparentemente aleatorio y carente de sentido. ¿Cómo vivimos en el mejor de los mundos posibles? La idea de Leibniz, de que vivimos en el mejor de todos los mundos posibles, implica la aceptación de la perfección de Dios. Dicho de un modo simple, si Dios es perfecto, cualquier mundo que haga tiene que ser perfecto, aunque a nivel humano pueda parecer la misma imagen de la imperfección. Pero Dios no nos pudo hacer perfectos porque de hacerlo creería otros dioses. Ocurre que hay diferentes grados de perfección de las cosas. Los seres humanos no somos un ejemplo de divinidad corrupta, sino de perfección ligeramente limitada. Leibniz ensalza la casi perfección del cuerpo humano y dice, no me sorprende que los hombres a veces se enfermen, sino que lo hagan tan poco y no siempre. El universo está organizado de acuerdo con la razón suficiente, que incluye las intenciones divinas. El mundo que existe debe existir por unas razones muy particulares, aunque con nuestros conocimientos limitados no las podamos entender. De hecho, apunta Leibniz, y esto contradice su caricatura de optimista estúpido. El mejor del mundo posible a menudo no es el que genera la felicidad humana inmediata. Los seres humanos nos movemos por autointereses y no somos conscientes de las buenas consecuencias de todo lo que ocurre. Vemos las cosas en términos de causa y efecto, pero nuestra apreciación de la relación entre ellas es limitada por naturaleza. Leibniz señala que el universo está compuesto de billones de mónadas, entes o formas de existencia autosuficientes, incluidas las almas humanas. No se influyen mutuamente como tales, sino que Dios ordena todo lo que hay en el universo para que funcione en armonía conjunción. Este es el principio de la armonía preestablecida. Solo Dios tiene una visión completa de cómo está todo ilvanado y de la lógica que se esconde en los sucesos. A nosotros nos corresponde confiar en esta sabiduría infinita y esta benevolente intención. El mundo que Dios ha creado no es ninguna utopía sin sentido en el que nunca ocurre nada negativo, sino un mundo real, rico, diverso y lleno de sentido. En un lugar en que lo malo puede ser necesario para que al final se manifieste al bien o en el que una imperfección de la parte puede ser necesaria para una mayor perfección del todo. Leibniz cita a San Agustín y a Santo Tomás de Aquino, quienes defendían que Dios permite el mal para que de él pueda surgir el bien. Es decir, que a veces el mal es necesario para que el mundo vaya en dirección que debe. Un mundo en el que existe el mal puede ser realmente el mejor de los posibles, aunque no siempre sea bueno para todos y en todo momento. No es que debamos complacernos en el pecado. No lo quiera Dios, dice Leibniz, con toda la intención, sino que el pecado permite que abunde la gracia y eleva a las personas cuando podrían haberse quedado sin desarrollar. Pese a todo lo negativo, que se pueda manifestar a corto plazo. Todo funciona realmente para mejor. ¿Cómo puede existir el libre albedrío? Leibniz se extiende en demostrar que en un mundo ordenado por la divinidad es posible el libre albedrío. Actos humanos no existen a la necesidad absoluta, expresan. Soy de la opinión de que la voluntad siempre se inclina hacia el curso que toma, pero nunca lo ha de adoptar por necesidad. Dios dio la libertad de actuación a los humanos, por lo que si interviniera para enmendarnos los errores antes de que se produzcan o inmediatamente después, esa libertad desaparecería y con ello se empequeñecería el mundo. Esta libertad significa que Dios, aunque es el creador de todo lo que vemos, al mismo tiempo no es el autor del pecado. De hecho, Dios permite que se haga realidad muchos mundos posibles basados en la libertad humana de pensar y actuar. Aunque su voluntad siempre es indefectible y siempre tiende a lo mejor, siempre serán posibles el mal o el bien menor que rechaza. De no ser así, se destruiría la contingencia de las cosas y no habría elección. Leibniz matiza su explicación sobre el libre albedrío y señala que los seres humanos tenemos la posibilidad de crear nosotros mismos uno de los varios mundos posibles, pero nuestros actos pasados harán que todo se haga realidad uno. No obstante, el Ser Supremo, sabedor de la voluntad de la humanidad y de sus actos pasados, sabe que mundo es previsible que se manifieste. La línea divisoria que Leibniz traza entre el libre albedrío y la necesidad es muy fina, como ilustra el ejemplo que utiliza del Fatum Mahomentum. Los musulmanes de su tiempo no evitaban los lugares devastados por la peste y daban como razón que el destino habría decretado ya si la iban a contraer o no, por lo que sus actos no tenían incidencia alguna. Sin embargo, esta razón perezosa, como lo llamaban los filósofos antiguos, no tenía en cuenta el papel que las causas desempeñan en la vida, ni la idea de que cambiando el presente es posible que se abran mundos nuevos. Aunque el futuro esté determinado de algún modo por el Ser Supremo, afirma Leibniz, esto no nos debe detener de vivir con buena conducta y buenas intenciones, ni de crear ahora causas nuevas y buenas. Después podemos dejar el resto en manos de Dios. Además, debemos suponer que Dios nos desea lo mismo que nosotros nos deseamos, a menos que piense en algún otro bien mayor para nosotros. En ambos casos, nunca cabe dudar de que el resultado será positivo. Comentarios finales Paradójicamente, para alguien que hoy se relaciona con el esfuerzo de ofrecer una razón lógica para creer en Dios, en su tiempo Leibniz fue acusado de ateo. No es que fuera muy practicante y estaba en contra de algunas creencias en su tiempo, por ejemplo, la de que los niños no bautizados iban al infierno. Una parte importante de su trabajo, tanto en el ámbito político como en el filosófico, fue reconciliar las iglesias católicas y protestantes. Y la teodicea fue una obra pancristiana, escrita con este fin, aunque Leibniz era protestante. En el libro hay numerosas referencias a San Agustín y a Santo Tomás de Aquino, filósofos papistas. Una de las grandes historias de la filosofía moderna es el viaje de Leibniz a los Países Bajos para visitar a Baruche Espinosa, una historia que cuenta muy bien Matthew Stuart en el hereje y el cortesano. Los dos personajes no podían haber sido más diferentes. Leibniz era un creador de opinión, joven y de finos modales, y guró de la ciencia nueva. Y Espinosa, un brillante filósofo recluso, despreciado por muchos como judío ateo. Stuart presenta el encuentro como el momento decisivo de la vida y la filosofía de Leibniz, porque se sintió obligado a acomodar ideas aparentemente opuestas a las suyas. Dice Stuart, aún hoy, los dos hombres que se conocieron, el haya, son el símbolo en una decisión que todos debemos tomar y que implícitamente ya hemos tomado. ¿Cuál es esta decisión? ¿Creer en un universo que se rige por leyes estrictamente naturales que no exigen ningún ser supremo? ¿O en uno en el que Dios es quien lo dirige todo, incluido el avance de la humanidad hacia el conocimiento científico? Quien opte por lo primero, porque si Dios existiera, no existiría el mal. Debe suspender el juicio, al menos hasta después de haber leído los argumentos de Leibniz. Gottfried Wilhelm Leibniz Leibniz nació en Leipzig en 1646. Su padre era profesor de filosofía, pero murió cuando él tenía seis años. Brillante alumno, con un notable dominio de latín, estudió latín, griego, filosofía y matemáticas en la Universidad de Leipzig, donde posteriormente se especializó en Derecho. Después se doctoró en la Universidad de Altdorf. Su primer trabajo fue de consejero y bibliotecario de un político, el varón von Beinburg. Con solo 21 años, escribió un aclamado libro sobre la reforma del derecho alemán y a los 24 fue nombrado consejero privado de justicia de elector de Magunzian. Un alto puesto administrativo, aproximadamente a los 30 años, fue a París como diplomático y allí estudió matemáticas. Hizo amistad con dos de los grandes filósofos de Francia, Nicolas Malabranc y Antoine Arnoud, y se familiarizó con el pensamiento de Descartes. En noviembre de 1676, viajó a Laia para conocer a Spinoza y estuvo allí debatiendo con él tres días. Aunque no dejó detalles de las reuniones, sobrevive una única página con una prueba de Dios, probablemente escrita en presencia de Spinoza. Ese mismo año, Leibniz aceptó el cargo de bibliotecario, consejero e historiador en la administración del duque de Hannover. El puesto, que ocupó hasta su muerte, le dio oportunidad de viajar con el pretexto de investigar una historia nunca acabada de la familia Brunswick de Hannover, y estableció contactos científicos en París, Londres, Italia, Rusia y dentro de Alemania. Otras obras suyas son La profesión de la fe del filósofo, 1607-273, 1966, y Discurso de metafísica, 1686-2013. Los nuevos ensayos sobre el entendimiento humano fueron escritos en 1704, pero no se publicaron hasta 1765. La monadología se publicó en 1714-2003, el año de su muerte. Leibniz nunca se casó. 1689. Ensayo sobre el entendimiento humano. De lo dicho, creo que está fuera de toda duda que no existen principios prácticos los que todos los hombres convengan, y por consiguiente, ninguno hay innato. Si se preguntaran, pues, cuando un hombre empieza a tener ideas, creo que la respuesta verdadera es cuando tiene por primera vez cualquier sensación. ¿Por qué? Dado que nos parece que en la mente haya ninguna idea antes de lo que los sentidos se hayan transmitido, pienso que en el entendimiento las ideas son coetáneas de la sensación. Si con esta indagación sobre la naturaleza del entendimiento puedo descubrir sus poderes, hasta dónde alcanzan, con qué cosas se corresponden en cualquier grado de proporción, y dónde nos fallen, supongo que puede ser útil convencer al inquietamente del hombre de que sea más prudente al ocuparse las cosas que excedan de su convención. En dos palabras, todas nuestras ideas, simples o complejas, tienen su origen en la imperación sensorial, en la experiencia sensorial, somos una tabla rasa, la ética y el carácter no son innatos. En la misma línea, AJ Ayer, lenguaje, verdad y lógica, David Kuhn, investigación sobre el conocimiento humano, William James, pragmatismo, Jean Jacques Rousseau, el contrato social, Nassim Nicolas Taleb, el cisne negro. Y así hemos llegado a la conclusión de un nuevo capítulo de 50 clásicos de la filosofía, una materia que realmente a muchos nos ha costado, y digo muchos, puedo generalizar, porque no creo que la gran mayoría haya dicho, ah no, sí, es muy fácil de comprender, hemos leído todos los libros de filosofía y los hemos resuelto así sin más. No, no, realmente no creo que nadie, y está muy pesado, y es mucho tiempo, y no tenemos todo el tiempo, y a veces nos tenemos que casar con una ideología, y a veces tiene que ser así, y a veces no, y a veces sí, y pues bien, bueno, si lo consideran así, pues bien, si no, también. Nos andamos topando en el siguiente capítulo, o en el siguiente audio, video, lo que sea, lo que Dios quiera, viendo en comúnmente Dios, nos andamos topando, espero que tengan un día bastante chungón, bastante fructífero, y nos andamos topando, y si me están pasando mal, porque a veces los olvido un poquito, porque soy igual que ustedes, bye.